...que pasó ayer en el Hospital Garrahan. Ellos son nuestro futuro, al que hay que apostar, son la vida. Llevan una sola bandera de ternura sincera, de amor y amistad. Ríe de su corazón, con su luz, mostrará el camino. ¡Vigan! ¡Vigan y canten! ¡Vamos! Juegan ilusionados, sus ojos juegan, vivamos en paz. ¡Vigan! ¡Vigan y suenan un mundo ideal! ¡Vigan y suenan un mundo ideal! Que sea el día de los niños, sé que lo compartirás Todos los días del año, a eso apuesta Videomar Creemos compartir con los chicos Nuestro inmenso cariño y en su día cantar Todos, Marcel, con estas cariñas debemos guardar La esperanza Waldo y el oso Arturo Con todos los chicos, hoy quieren brindar Juntos por ellos y su bienestar Compartir su vivir y su soñar A todos los chicos, feliz día Jueguen mucho, los quiero mucho, les deseamos con el corazón Y sueñen, no dejen de soñar Sueñan, sueñan No dejen de soñar No dejen de soñar Vamos a la pausa Hasta las 10 hacemos el show Próximo bloque Show del chiste Aquí en el show de Videomach Vamos a la pausa, dale Enseguida seguimos con el show de Videomach Subtitulado por Jnkoil